Vídeo, Vídeo Díítelo, Vídeo Ya séte, ya séte, ya séte Dígense, ¿qué no hay de escucha yo? No hay de escucha yo A ver cómo pasa El, el vídeo delicious Mañana el escenario con esta canción Atómago de otro ¿Habéis oído? El vídeo El lleva por dioses Mídeo, mío ¡G seperme por elles! Mes politicos Vídeo, mío Eso va por dioses Ponte en pie, hazte acuño en pie, a la fiesta pagana el verán de ese rey. De la misma condición, ese fue el ruiseñor, el verán del pelo y ganan con nuestros jugos. Más, hazte acuño en pie, hazte acuño en pie, a la fiesta pagana el verán de ese rey.